Este domingo 17 de noviembre se realizará la segunda versión del Festival Solidario Unidos por Barranca Bermeja, liderado por Barberos, con el fin de ayudar a las comunidades vulnerables del distrito. El cual llevamos ya esa segunda versión, es un festival muy bonito que se realizará el 17 de noviembre, un evento solidario y aparte solidario muy familiar en el cual puede ir usted con su mamá, con sus papás, con sus hijos, con sus amigos, tendremos show, habrá servicio de arbería y peluquería para dama, caballero, niño y niña. Recolectar la gran cantidad de alimentos no pereceros para así formar micromercados y llevárselos a las familias más necesitadas de la ciudad. Los que deseen aportar a esta causa solidaria, el día 17 de noviembre en la cancha Cotra Eco, las personas deberán traer cuatro alimentos no perecederos y cambiarlos por un servicio de barbería y peluquería. Sería el domingo 17 de noviembre a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es un día diferente para compartir en familia, ya que habrá presentaciones en vivo, una tarima con todos los cantantes y artistas culturales y urbanos como tal. Este festival solidario iniciará desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y durante el transcurso de su realización se llevarán a cabo diversos actos culturales. Gracias. 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 Gracias.